En redes sociales ha circulado una fotografía inédita de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, luciendo un traje de preso en los Estados Unidos, donde enfrenta cargos relacionados con el tráfico de drogas. La imagen fue divulgada por el periodista Luis Chaparro a través de su cuenta de Twitter. En la fotografía, Ovidio Guzmán se encuentra vestido con el característico uniforme naranja de los prisioneros estadounidenses, con una ligera barba y cabello corto de color negro. La imagen se tomó previo a su primera audiencia en la corte del distrito norte de Illinois, que tuvo lugar el 18 de septiembre en Chicago. El periodista destacó la expresión en el rostro de Ovidio Guzmán, que contrasta con imágenes previas en las que se le veía menos preocupado. En su descripción de la foto, Luis Chaparro señaló que Ovidio mostraba una expresión de susto y confusión minutos antes de declararse inocente de todos los cargos durante su primera audiencia. Aunque los comentarios en redes sociales sobre esta foto son limitados, la mayoría señala la incertidumbre de Ovidio debido a su situación legal en los Estados Unidos, en particular en la corte del distrito norte de Illinois, donde enfrenta cinco cargos relacionados con drogas, crimen organizado, conspiración, lavado de dinero y posesión de armas de fuego. Durante su comparecencia, Ovidio Guzmán mencionó sufrir de depresión y ansiedad, aunque afirmó que estos problemas de salud mental no afectarían su proceso penal en los Estados Unidos. Su próxima audiencia está programada para el 17 de noviembre. Gracias por ver el video.